Cine Minuto El universo de Marvel ha conseguido que todas sus historias estén conectadas entre sí, las referencias, los guiños, las escenas post-créditos, etc. En cualquier momento una película o serie de Marvel Studios puede adelantar o explicar algo que va a mostrar a sus espectadores en el futuro o que ya ha mencionado antes. El UCM ya va por su fase 4 y su última entrega en llegar a los cines ha sido el Doctor Strange en el multiverso de la locura. El film, dirigido por Sam Raimi y protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, lleva recaudados más de 715 millones de dólares en todo el mundo. La próxima película de Marvel en llegar a los cines es Thor, Love and Thunder, con Taika Waititi de nuevo como director y Chris Hemsworth como el dios del trueno. El film recupera a Jane Foster, interpretado por la actriz Natalie Portman, quien ahora es la portadora del Mjörnir. Thor, Love and Thunder se estrenará el próximo 8 de junio. La nueva entrega Avatar, en la saga dirigida por James Cameron y protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington, llega a las salas de cine. El título oficial de la secuela es Avatar The Way of Water, Avatar el sentido del agua. La secuela de la película más taquillera de la historia del cine llega por fin. Avatar 2, la segunda entrega de la saga dirigida por Cameron, aterriza en las carteleras el 16 de diciembre y el film, que se estrena 13 años después de Avatar, ha sido uno de los protagonistas del panel de Walt Disney en la CinemaCon. Durante la presentación, se han mostrado las primeras imágenes del film y se han contado nuevos detalles del proyecto. Si todo se mantiene como lo previsto, tendremos Avatar de largo, Avatar 3 en diciembre de 2024, Avatar 4 en diciembre de 2026 y Avatar 5 en diciembre de 2028. Elite confirma la salida del actor Ixan Escamilla y él también se despide de su personaje Samuel. La temporada 6 de Elite ya está cogiendo forma y lo hace principalmente anunciando la salida de algunos de los más veteranos de la exitosa serie original española de Netflix. El primer confirmado fue Omar Ayuso y ahora le toca el turno a Ixan Escamilla. Después de cinco temporadas y dos participaciones en Elite, el joven actor deja atrás el uniforme de las encinas. Entre los nuevos actores que se unen a la temporada 6 de Elite, tenemos a Carmen Arrufad, Ana Boquesa, Alex Pastrana y Álvaro de Juana. El 69o Festival de Cine de Cygnet volverá a la pantalla grande. A continuación la lista de las ocho películas que tendremos en el festival este año. We are still hard, país Finlandia. The blind man was the knock one, país Australia. Mago de Oz, país Australia. Down Bricks Behind the Ace, país Alemania. Utama, países Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos e Israel. We are in France, país Australia. The Plains, país Reino Unido y Women in Virtual Reality, país Australia. Durante 12 días, del 8 al 19 de junio del 2022, el festival te mostrará las obras más grandes, extrañas y emocionantes que el cine tiene para ofrecer. Y con esto le ponemos punto final a la información en el ámbito cinematográfico. Te recuerdo que nuestra cita es todos los jueves a través de la señal digital de Cash Film TV en Instagram, en Facebook. Y ahora también salimos a través de YouTube en Full HD y con la máxima calidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Además, te recuerdo que estaremos pronto celebrando el aniversario de Cine Minuto y estrenando nueva temporada. Conmigo será, hasta la próxima. ¡Corte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!